He venido desde el norte y yo vivo del saqueo Tengo melenita rubia y soy la jarta de feo Igualito que la peo Un curso Un curso de felaciones en Cádiz han sacado ya La idea viene de China, mi cuñada ya está apuntada El curso recibe el nombre, esto es Cádiz que quema mar Mi cuñada que es viciosa, la acogió con gana Pero el pene que es de plástico y látex, pues se lo tragó Fue a la residencia, acabó por la borra aquí perdida Y le dijo el doctor, abra un poco más, que yo creo que ahí le cabe la mía Todos los años me dan copa, hecha hasta los catapines Se lleva la cruz de guía y que se lleven los pistolines Si es lo que más me gusta el repertorio, ¿verdad? Seguido el pinto El catorce El catorce de febrero a mi novia la sorprendí Cogí su extremidad inferior y se la abrí Le dije, escúchame, Chatti, la que voy a formar ahí Puse un poco de nata en el que te dije Por encima un par de fresas cortadas, que quedan muy bien Le añadí sirope, le dije, te lo voy a comer soltero Me quedó tan bien que me arrepentí La llevé a Masterchef y gané el primero Todos los años me dan copa, este hasta los catapines Que lleva la cruz de guía y que se lleven los pistolines Bueno, muchas gracias